Este gallo quiere que a mí me echen del local. Pa' eso hizo todo esto, pa' que me echen. ¿Por qué no asumís de una vez lo que hiciste? Y me decís que te curaste y te calentaste con esa mina. No, no fue así. Vos te podés meter con quien queráis. Nosotros no tenemos nada que nos daste claro desde un principio. Usted me mira como el papá de su hijo. Pero usted no me mira como su hombre. Nosotros no estamos bien. Y si no hacemos algo, este matrimonio se va a terminar. Yo soy amigo, es íntimo, es deficiente como él. El laboral, Peter, me convencí en su poesía, tú eres la fardela. Porque tú eres su música inspiradora, ¿cachai? Su fuente de inspiración. Y en el fondo, Peter quiere volver al club porque quiere estar cerca tuyo. Sácate la ropa. ¿Qué estás hablando? ¿Querías ver qué se montió? Bueno. Sácate la ropa. ¿Acá? Lago te estaba guayando. ¿Aló, Pedro? Soy la Antonia. ¿Cómo está ahí? Bien, bien, gracias. Oye, he de llamada porque necesito hablar contigo. La mía bien rica, man. Se llama Jessica. Ah, Jessica. Bueno, es una que tiene así un pelito. Una que tiene una gran rica pintada, que tiene un buen forro. Una chiquita así. Sí, sí, sí. ¿Acazai? Sí, 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 la cacho, sí, la cacho. Mira. Llevo... Podría llevarte al lugar donde trabaja, ¿ah? Pero está ahí nomás llevo yo. Mira, Pedro, yo lo he pensado harto. Y si tú quieres entrar al club todavía, estás adentro. Gracias. O sea, es increíble. Quiero que aclaremos algo. Toda esa buena onda que había entre tú y yo se acabó. Para cualquier efecto, yo ahora soy tu jefa. Y no entenderemos así. ¿Estamos? Esta es la medida de laberito. Quiero que me cumpla un anillo de compromiso. Le voy a pedir matrimonio. ¿Hay un café, por fa? Sexy man now, eh. ¿Tú? ¿Viniste a disculparte? Nos quedó una conversación pendiente a nosotros. Te fuiste arrancando en mi casa. Bueno, si tú te pusiste súper pesado, ¿qué creí que hiciera? Contéstame lo que te pregunté. ¿Quién me drogó? ¿Cómo me encontraste? Yo pregunté primero. Ah, negro. Dejemos las cosas claras. Tú me abordaste. Te empezaste a hacer el lindo. Después te tomaste unos copetes de más. Y eso sería todo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es la verdad? Sí. Ok. Acá yo no gano mucho. Entonces, cuando te vi, pensé en sacarte unas luquitas. Pero eso fue solo al principio. Porque todo lo que pasó después fue porque tú me acostaste. Ni siquiera toqué tu billetera. Oye. Yo no me voy a ir de aquí hasta que me digas quién te pagó. Esto no se lo podés contar a nadie. ¿Me escuchaste? No. ¡Guacho! Este cliente está tirando las manos. Oye, tío, qué buena noticia. Los felicito. Al fin vamos a tener una familia bien constituida. Sí, sí, sí. Qué bueno. Oye. Tranquilito, ¿ya? ¿Estás seguro que le vas a decir que sí? Mira, con las mujeres no se puede estar seguro de nada. Lo único seguro es que la Berito va a ser mi mujer. Eso lo juro. Bueno, entonces, ¿qué topamos? Otro brazo. Qué bueno. Nos van a llevar el desayuno a la cama. Ya, ya, ya. Tranquilo. Oye, aprovecha que no estás haciendo nada y sácate a la Rusia a tomar un comitito por ahí. Ya te la emboliche. Las mujeres, sobre todo las flacas, son remanas para este cochero. La segunda piscola va a estar soltando la ley. Cualquier cosa, yo lo llamo. Trata de que no. Bueno, yo te quería dar las gracias por la oportunidad. De verdad, esta vez voy a tratar de dar lo mejor de mí. En serio. ¿Vas a tratar? Bueno, yo entonces voy a tratar de que no te echen. Mira, Pedro, al Club Las Vegas no se viene a tratar de hacerlo bien. Se viene a comprometerse. Sí, eso es lo que tú dices. Y además te voy a recomendar que ensayes harto porque eres el más bajo de los bailarines. Sí, sí, lo sé. Y voy a dar lo mejor de mí. Y voy a tener la mejor disposición. Lo único que necesito ahora es solamente organizarme con la otra pega para no toparme con los horarios. Verdad que tienes la otra pega. Es que a ti no te gusta perder ni pan ni pedazo. Te debo decir que no siempre se pueden tener las dos cosas. Antonio, me estás haciendo elegir. O sea, yo necesito esas lucas y yo no puedo dejar la pega de informático. No, sí, sí, yo entiendo. Bueno, pero ¿tú crees que el club se viene a pasarlo bien? Bueno, sí. No, no, se viene a trabajar. Bueno, a trabajar también, pero también viene a pasarlo bien, o sea... No, este es un club profesional. Cuando tú te fuiste, mejoramos muchas cosas en el Club Las Vegas. Y resulta que necesitamos a alguien comprometido. Porque con un pie afuera y otro adentro no se puede. No, sí, yo entiendo, Antonio, entiendo todo lo que... ¿Sabes cuánta gente querría bailar y estar ahí? Filas. Filas de vedeto y por la mitad de plata. Yo te voy a recomendar que tú te pongas la camiseta. Que te comprometas a un 110% porque si no, realmente no nos sirve. Mamá, qué bueno que llegaste. Estaba diciendo Pedro que está incorporado nuevamente al club. Y dijo que iba a ensayar mucho y no va a faltar ningún show. ¿Te sientes, Pedro? Sí. Bueno, acá está mi mamá. Cualquier cosa tú te entiendas con ella. ¿Estamos? Te espero mañana. Perdóname, Tere, es que no sé cómo quedando. Estoy un poco medio cansado, yo creo. Sí, sí entiendo. Que no sé qué es lo que pasa, los tesoros, pero de seguro no es usted, soy yo. Sí entiendo, no te preocupes. Sabía que esto tarde o temprano tenía que pasar. No, no, ya, pero no te lo tomo ya así, si no, no se trata de... Si es así, es así, es lógico. Tenía que dejarte de interesar, pero tú eres mucho más joven. No, mi amor, si no, no es eso. Usted cada día me gusta más, cada día le agradeceo más. Lo que pasa, Tere, es que no puedo dejar de imaginarte con tu marido y eso no me está haciendo bien, ¿entendí? No me está haciendo bien para el alma, para el espíritu. Yo no puedo dejar de sentir celo y eso me está destrozando la cabeza, pues, Tere. ¿En serio? Sí, pues. En serio, si es que el tiempo en que estuvimos separados, no sé, a mí me sirvió para contaminarme, nomás, para pura insegurizarme. Y yo no puedo compartirte con otro hombre, pues, Teresa. Yo necesito que tú seas para mí, pero para mí solo, ¿me entendí? Es que como tú no, no, o sea, pensé que ya no te gustaba. Tú me gustas, ay, me gustas y mucho. Tere, ¿tú serías capaz de dejar a tu marido por mí? Es que yo necesito, yo necesito saber si nosotros tenemos algún futuro juntos. Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo, ahí fue que yo me agarré. ¿Qué vaya a querer tomar? Se puede hacer, no sé, como un taikiri, aunque no sé cómo se hacen en realidad, pero debe haber como algo de alguna receta por acá, ¿no? Sácate una batalla de tequila nomás. ¿Tequila? Pero es que yo tengo que trabajar... Por ahí esto lo pasa. ¿No hay limones? ¿Sin limones? Así nomás. ¿Qué tiene, dame? El caballero. ¿Sí me enseñaron? Ya, mira, Flavo, vamos a jugar un juego, ¿ya? Al que le toque la carta mayor, pierde, ¿vale? Ya. Ah, sí, perdí. No, pero no todo lo mío, es al seco. Es al seco, pues. Oye, ¿y tú, aparte de ser junior de ahogado, qué más, sí? ¿Cómo que qué más hago si trabajo acá contigo? Y además no soy junior, ya soy procurador. ¿Y no es lo mismo? No, pues nosotros hacemos como trámites legales, notificaciones, citas... Bueno, sí es como ser un junior, pero de abogado. Ah. ¿Y solamente hacen cosas como relacionadas con ser abogado? Perdiste por lento. Ay, tú, ya. ¿Qué, qué otra cosa así, pues, aparte de hacer dibujitos? No sé, ¿váis a la U? O sea, después del cagazo que quedó, me he ido mucho, pero... ...qué apellido a la U que mi vieja no tenía idea. Muy mal eso. ¿Y qué onda con... ...con el Durán? ¿Estás pololeando todavía? Perdiste. Por sapo. Hola. Hola, ¿dónde estáis? Estoy acá, comedor. Mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Amor. ¿Qué pasó? Me dijeron que sí. Me dijeron que sí, cosita, voy a volver al club. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Para eso me llamó la Anto, porque me dijeron que me habían pensado bien... ...y que quieren que vuelva al club esta semana. Ay, mi amor, qué bueno. Me alegro, me alegro mucho ver lo que tú querías, ¿no es cierto? Bueno, al principio yo creo que todo va a ser un poco... ...va a ser peludo, porque tengo que compatibilizar la pega con los ensayos y todo... ...pero eso no importa, filo, filo, ahí me la arreglo. Sí, pues. Igual tenés que tener cuidado con eso, porque... ...tú sabes que es muy difícil cuando uno está haciendo muchas cosas a la vez... ...al final termina siendo toda media. Pero, cosita, tú me vas a apoyar en esto, ¿no? Sí, 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 sí. Pero es que es difícil, Luis Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Es que a mí me cuesta un poco, Pedro, pero... ...voy a tratar, voy a tratar. Si es que... ...si es que esto es lo que de verdad te hace feliz... ...yo voy a hacer un esfuerzo por ti. Amor, ¿usted está segura de lo que está haciendo? Sí, mamita. Fui súper clara con el Pedro, ya, esto es pega, nada más. Otra cosita que le quería preguntar... ...no sé, pero me quedé así pensando... ¿A usted le pareció raro ver a su... ...o sea, ver a Álvaro en el puesto de su papá? ¿A ti te pareció raro? No sé, o sea, lo que importa más son ustedes, pues, como lo que les pasa a ustedes. Oye, mamá, yo encuentro que es un puesto más en la mesa, nomás. ¿Por qué estáis tan preocupada? Porque le quiero que sea incómodo para ustedes. ¿Incómodo? No. No, además que hace mucho rato que nadie tiene nada que decirle a Álvaro. Encontré que la Mariana estaba muy espiola, ¿eh, mamá? No, muy espiola, por favor, con el 60 de la tele... ...le faltó tirarle un botellazo en la cabeza. Maripo. Oye, pero... ...no te enrolles por las puras, ¿ya? ¿Sabés qué? Yo estoy tan contenta de que alguien te quiera, te cuide. No, gracias. Se nota que él está enganchado. Sí. Sí, se nota, mamá. ¿Y tú? Estás enamorado, ¿no? Mira, después de lo que pasó con tu papá, para mí ese tema es complicado, me cuesta, fíjate. Ya, pero cuando te enamorás, uno sabe o no sabe, pues. No, 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 no. ¿Qué te estoy diciendo acá? Te juro que me estoy asustando. Oye, para, 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 para. Créeme que no me intención asustarte, pero yo necesito saber. Suéltame, voy a gritar. Dine, ¿fue Sandoval? ¡Suéltame! ¿Qué tal? Yo quería ayudarme y llamar a los patos. No hay problema, llámalo. Dine. ¿Fue Sandoval? Déjame, por favor. Déjame, porque te juro que si sabe que estoy hablando contigo me mata. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo nunca he hablado contigo. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Estoy con el Huataca. Te voy a hacer un estriptiz ahora por la campa a disculparme. Ah, si mal te gusta. ¿Es un regalo de despedida, entonces? ¿Tú cómo estáis vestida? Yo ya me saqué la camisa. Ahora puse musiquita. Si queréis ver el show, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ya estoy en bóxer. Es un baile para ti, flaquita. Acepta, acepta, acepta. ¿Cuánto te falta? Váyan de abajo, mejor. Caíste, rebondita, flaquita, calentona. ¿Viste qué te gustó? ¿Viste qué te gustó? Con cita. Mira, mira, princesa. Pero más cerca. Más cerca. Más cerca. No, sí, es verdad, es verdad. Uno, dos, tres. Son tres puntos. ¿Querés saber? ¿Querés que le cuentes la historia? No. Pero deje que le cuentes. No, 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 no. No me interesa. No, pero... Mira, yo estaba en un rango. Por favor, no me interesa. Es que mi tío tiene una... No, cuéntame tú, ¿qué onda con el abogado? Nada, pues el abogado es mi tío. Y yo lo quiero porque lo tengo aquí en el corazón. Pues sí, es mi tío. Si te paga bien, me tenga quien más mano guagua. Oye, ya no... No darle así de mi tío, si él es bueno. Él es súper bueno. Ah, sí. Oye, flaco. ¿Qué pasa? ¿Vos confiáres en mí? Pero obvio que confío en usted, pues, princesa. ¿Cómo no me va a confiar? Yo te... ¿El Álvaro tuvo algo que ver con lo de la morena? ¿De qué cosa? Luego el barman, ¿cierto? Sí. ¿Qué estás... ¿Qué estás pensando? Mi tío no haría una cosa así, pues... Mi tío es bueno. Mi tío es bueno. ¿Sabe dónde está el barman? No. ¿No? Hola, mi amor. Hola. Oiga, que le he echado de menos. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue? Bien, bien. Mira. Sí. Deja de desarmarme. ¿Pero bien, bien? Sí, súper bien. Qué bueno. Ay. Espera un poquitito. Sí. ¿Aló? ¿Hijo? Hola. ¿Cómo está? Sí, bien, pues, mi amor. Sí. ¿No imagínate? ¿Contento? Imagínate que tenemos la casa con nosotros dos solos. Vino para pololear, pues, mi amor. Sí. Pero cuéntame, ¿cómo está ahí en los estudios? ¿Ya? Ay, qué bueno. No, imagínate. Yo soy inglés, para puro chamullo. ¿Tu mamá aquí está, pues? Sí. Imagínate, ¿cómo está? Echándote de menos, pues. Claro. No, bien. Sí, pues, estuve jugando golf. Bien, poca, en el obvio. ¿Ya? Sí, sí. Ya, mi amor. Listo. Sí, ahí te paso con ella. Ya. Un besito, un besito. Chao. Que vaya bien. Tere, tu hijo. Sí. ¿Aló? Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Tere, tu hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, no. Ya, vos, Anto, tenís que desfilarlo. Ponte el tiro. Póntelo, ¿verdad? Ya, bueno, con una talla. Me lo desfiláis después en la noche, para callar. ¿Y cómo estás, Lerbas? ¿Te gustó, no? Sí. Eso, tienes que armarlo. Estás loco. Te volviste loco, ¿no? ¿Y te gustó? Estaba entre eso, que es más clásico, y un chiquini dorado, que lo vi antes de venir, que era espectacular. Pero no sé si ocupás hilo dental. Nunca te viste en la playa, en verdad. Así que opté por lo más clásico. Gracias, Tietes. Es súper encantado. Mira, ¿tú realmente crees que yo me voy a olvidar con un regalo? ¿Que tú faltaste el jardín del Tommy para el show? ¿Y tú crees que te traje un regalo, loca? ¿Dónde voy a traer, ya? Te estáis perdiendo la mejor parte, pochocha. Mira. ¿Y cómo quedaste? Ah, no. ¿Qué pasa? Ah, te encantó, ¿no? A ver, voy a llevarme al Tommy, ¿ah? Porque, Tomito, vamos a tener una pieza que no tiene un niño y de soledad. Un besito. Un besito, mamá. ¿Qué, cacho? Con la rotería, te pasaste rota. Realmente, tú eres un tete, ¿no? ¿Cachaste nada? No entendís nada. ¿Por qué siempre estoy viendo el vaso medio vacío? Fui a trabajar por nosotros, por nuestra familia. ¿Qué te pito brazo acá? ¿Cómo vas a echarle? ¿Vira para el carnaval? Mejor será, porque vos acá estáis pulado porque le jugaste yo con mi hermana. Así que camina nomás si no querés que te rapaste unos mohawashi. Mohawashi, no te entiendo nada, loco. Abre eso, querido. A ver, a ver, a ver. Tranquilízate un poco. Tranquilízate, ¿qué estoy tomando? Ábrele, ábrele, sí, por vos. Ajá. Ábrelo, buen. ¿La boleta es para vos? No sé si tú estás ahí. Pucha, coñada. No me llega. ¿Qué pasó? ¿Cómo se nota que usted de verdad? ¿Qué fue la gente? Ya. ¡Tommy! ¡Tommy! Roquita, mira lo que me trajeron. ¡Tommy! Qué roto más contento, ¿no? Ay, lo compraste. ¿Sabes qué? Vamos a conversar tú y yo. Ya. Fue Sandoval, la mina me lo confirmó. No me mirías así, bueno, no te hagáis skill, porque en esto vos me debes tener que ayudar. Pero bueno... ¡Richy! ¿Qué? ¿Tú sabís cómo le dicen al Álvaro Sandoval? ¿Tienen alguna precaria idea? No. El Percherón. El Percherón. ¿Sabéis por qué? Porque es un compadre grande, que se hace respetar, un fin a sangre. ¿Me entiendes, hermano? En cambio tú, mira, yo a ti te quiero mucho. Sin lugar a dudas te respeto desde lo más profundo de mi corazón. Pero no te da ni pa' caballo de feria, tipo, Richy. No te metáis con el Percherón Sandoval. Yo no voy a dejar que ese hueón haga conmigo lo que quiera, ¿entendéis? Richy, escúchame. Yo que tú, lo dejo hasta acá nomás. Yo no soy tú, Gorilla. Yo no le tengo miedo a ese hueón. ¿No? No le tengo nada de miedo. ¿Debería? ¿Debería el tenerle miedo? ¿Tú sabís que el Álvaro te va a cachar al tiro? Yo conozco a ser dos padres. Hay un dicho en la hípica que dice... No por llegar 3-0, necesariamente pierdo. Cuídate, Richy. El Álvaro te puede hacer febre. Suéltate. Ay, ya, chuta, no pate cerrada. Qué miedo. Oye, Benjamín, dime una cosa. Dime. ¿Dónde hay que ese discursito de Anto? ¿Sabés que estoy súper cambiada ahora que soy un gallo responsable, maguro? ¿Te parece irresponsable que viaje a cerrar una campaña con una multinacional? O sea, antes me molestaban porque no hacía nada. Y ahora porque trabajo y me rompo el lomo, todo el mundo me molesta. Perdón, perdón, ¿dijiste me rompo el lomo? ¿Me rompo el lomo? No sé, patúo. Debiste haber estado media hora en esa reunión y después te chupaste todo lo que encontraste en Brasil y te agarraste a todos los modelos de los carretes. ¿Te acuerdas? No son carretes, son eventos de marca, fidelización de marca. En mil a dos levantar rostros para la campaña. ¿Qué está mal que trabajas con nuestra familia ahora está mal? Nuestra familia, muy bien. ¿Qué patúo, Javín? Oye, hace dos meses que no me depositáis la plata. Ya no se hay rota, está en clase media, ¿por qué todo el rato la plata, la plata, la plata? Hay cosas más importantes que la plata. Hay que mirar con perspectiva, para adelante. La plata, siempre la plata. ¿Por qué la tatuar? Siempre lo mismo contigo. Te vas y cuando se te antoja, y después el Tommy y yo, filo, haz lo mismo. ¿Qué filo? ¿No viste cómo está de feliz el Tommy con sus herbas? ¿Está feliz? ¿Eso querías ser tú? ¿La casa del regalo del Tommy? Eso, eso es lo único que quería. Regalo, 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 regalo. Por favor, no te pongas ahí así, no me recibas ahí así. He pensado todo el viaje en ti, ¿verdad? Yo también. Qué bueno, ¿viste? Sí, ahí todo el rato pensaba, a ver, ¿cómo les digo a nuestro hijo chiquitito que no va a haber presentación porque el papá se fue? Pero si igual hubo presentación, conmigo o sinmigo da lo mismo, igual lo hiciste, ¿no? ¿Anto? Ya vos, de verdad. Dejémoslo hasta acá. Mira, yo me pasé todo el viaje pensando en ti y te tengo una sorpresa. La verdad. ¿Pero qué es el regalo para los rostros que tenés que levantar mejor? No, sino no un regalo. Una sorpresa y te va a gustar. No, no, no hagáis esa rotería, por favor. Sí, puede ser. Ah, y tú no me vayas a hablar. O sea, estuve en mi viaje editando videos promocionales, hablé con las chicas para que armaran todo este cuento para darte una sorpresa, pechocha. Y tú no me hablas y no me ves que hay. ¿Qué? Con la que ver, postoñita. Si la estela, mi cuñado, imagínese ir en el Brasil, pleno carnaval, así las garotas puras zambas. Yo estaba haciendo mi tío aquí, estaba trabajando para el club, entero camiseteado, postoñita. Mira, déjame, si tú crees que parece tu trabajo que me parece que es lo lógico, yo te voy a perdonar que hayas dejado votado a nuestro hijo. Muy, que no me cacho. Ya, suéltame. Oye, chau, chau. Ey, hola. ¿Estás bien, casi lista, por cuñado? No, no. ¡No! ¿Pero por qué no? No, porque eso es para la gente. Pero yo también soy gente. No, no sé, no sé. ¿Y? ¿Cómo es, Natalia? ¿Bien? Sí, ya estamos casi, casi. ¿Y ya están todos para empezar? No, falta uno de los vedetos, el Pedro. Oye, pero ¿y él no se había cambiado? ¿No se había ido a otra pega? Sí, se había ido, pero lo volvimos a llamar. ¿Lo volvieron a llamar? O sea, está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Qué complicado. Qué cacho igual. No sé. ¿Por qué no lo llamáis para ver si va a venir? No sé. Sí, toda la razón. Voy a llamar a ti. Me acuerdo. Aló, Manto. ¿Dónde estáis, Pedro? Te estaba esperando, ¿eh? El lanzamiento. Sí, sí. Muchas veces que no me dejaron salir antes, pero al ensayo voy sí o sí. ¿Tú crees que esto es optativo? Sí, pues. O sea, tu mamá me dijo que si era mucha complicación no fuera. Además, como me salvó los videos. Ah, sí, bueno. Bueno, pero igual tendrías que haber estado acá. Porque nosotros queremos gente camiseteada en el club, tú sabes. Y en media máquina no nos sirve. Bueno. Que conste que no te he hecho solo porque se lo prometí a la Camila. Señora, yo siempre vengo a mi pega. Jamás he fallado. Todo lo que tengo que hacer lo hago bien. Esto no es un asunto de pega, que lo sabes perfectamente bien. Bueno, entonces, a ver, ¿por qué estamos hablando entonces? O sea, ¿cómo quieres que yo separe las cosas? La Camila es mi hija y tú la engañaste. Señora, yo ya le dije que eso es mentira. ¿Tú quieres que yo te crea más a ti que a ella? Señora, no estoy diciendo que la Camila esté mintiendo. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que lo que ella vio no fue lo que pasó. Oye, te encontraron en la cama con una mina. ¿Qué más se tiene que entender? ¿Qué más quiere que le diga? Yo no engañé a su hija. Como eres tú, ¿ah? Nada te basta. ¿No puedes ser una sola mujer? ¿Qué le pasa a usted, señora? O sea, ¿no puede entender lo que yo estoy diciendo? ¿No puede entender que yo...? ¿Cuántas minas está ahí metido tú? Está lo mismo que tú metí con la primera vez que se te cruza. ¿Sabes, señora? Si no me cree, ¿por qué no me echas tiro mejor? ¿Sabes qué? Yo de verdad te agradezco todo lo que hayas hecho con nosotras. Todo lo que hayas hecho por este cabaret. Pero esta no te la voy a dejar pasar. Tómate eso. Gracias. Oye, tío, pero qué asco. ¿Qué es esta cuestión? Ortiga con limón. Es lo mejor que hay para la caña. Ya, métetelo para dentro nomás. Ay, la caña, tío, por Dios. Me siento como a las pelotas. Pero es que ¿cómo tan pollo, hombre? Por Dios, ¿cómo es posible? Que una cabra chica tenga más guante para el copete que vos, pavo. Ya, tío, no me grites vos. Si yo tomé más que ella, solo que algo me cayó mal a la guata, no sé. Escúchame una cosa. A mí no me importa cómo te sientas. Lo que no te voy a aguantar es que faltís a la reunión con el joyero. ¿Me entendiste? Ah, sí, el joyero. A todo esto me van a preguntar qué tipo de anillo quiere. ¿Cómo? ¿Un anillo de compromiso, pombre? Sí, sé que es un anillo de compromiso, pero es que cuando fui a cotizar me preguntaron por la novia. Como qué gustos tiene, no sé, qué le gusta, ese tipo de cosas. Es para laverito. A ver, tío, yo ya sé que es para laverito, así que por favor focalícese, ¿ya? Mira, escuche. ¿Quiere algo, no sé, llamativo, de repente, así, oro, diamante, qué sé yo, algo más sencillo, no sé? Sí, pues usted la conoce mejor que yo, pero ¿dónde? Bueno, sí, claro, para laverito es una mujer madura, con un espíritu joven, una mujer de su casa, ¿cierto? Pero, bueno, le gusta trabajar de noche también. Una mujer no tan complicada, más bien simple, el de... ¿Y por qué tengo que darte explicaciones yo aquí? Anda, y dile al joyero, él sabe lo que tiene que hacer, pa' hombre, que quiere que le mande un dibujo también, ¿ah? No, pero sí. ¿Sí, cómo era la cosa? Tú estás ahí durmiendo, la mina se tendría en la cama. Y me drogaron, señora, me drogaron. Ah, te drogaron. Alguien, alguien, no sé, cómo le puso algo al trago que yo estaba tomando y no me acuerdo nada, no me acuerdo ni cómo llegué a la casa. ¿Quién más probable, a ver, que te droguen o que tú estarías... Oye, señora, si ya dijo que me iba a echar, ¿a qué hora tengo que venir a firmar la cuestión del finiquito? ¿Por qué eres tan soberbio? ¿No podía ser, por lo menos, como que estuvieras ahí arrepentido? Señora, yo no tengo por qué estar arrepentido de algo que no he hecho. Ah, verdad que te drogaron, perdona, se me había olvidado. Ya, pues, ¿hasta qué hora tengo que estar acá? Mira que tengo que ir a buscar pega, entonces... ¿Cómo eres tan bruto? ¿De verdad querís que te eche? No, no quiero. ¿Usted qué quiere hacer? Yo quiero que te dé vergüenza, por lo menos, que digáis, que asumáis que lo hiciste, que pedíais perdón. No, señora, yo no tengo por qué pedir perdón de algo que yo no he hecho. No es por qué, ¿así tú? ¡Asume! Metiste las patas, metiste las patas, eres como todos los hombres, mentiroso y fresco, además. Sí, señora, soy bien, bien mentiroso, como todo. Pero ¿sabe qué? Yo no he engañado a su hija. Vieja, vamos a empezar. ¿Dónde debe estar el pro? Perdóname. No, no le vamos a cambiar nada, no le vamos a cambiar la música al video, no vamos a hacer nada. Mariana, es uno de los videos más visitados y más comentados. Relájate, compadre. ¡Cámbale, cambia la música, lo volví a poner, hombre! ¡Cállate, no es para tanto, Robinson! No, no, es que sí, es para tanto. Hay que cambiarlo, ¿ya? Hay que hacer algo más elegante. Por favor, ¿elegante? Mariana, es el video que hay. Yo lo dirigí a él, él me dio un material. ¿Ah? Si me pone cara de galán de porno, no tengo nada que hacer. Por favor, por favor, por favor. No hay necesidad de insultarse. ¿Para qué? ¿Por qué no te retira? ¿Qué le decís galán de porno? Bueno, ¿qué le decís galán de porno? A ver, tú te chupaste el dedo y te lo pasaste por el cuerpo. ¿Qué querís que haga? ¿Qué rotería más grande? Podemos conversar como gente normal. Bajadito, tranquilo. ¡Qué sobajaste los pezones, huevón rancio! ¡No te abrió la jabla, monos, huevón! ¡No te metas, Vicente! ¡Oye, pero si se la coñó el suazo! ¡No seas cizañero, po, y cada vez! ¡Cuándo iba demasiado hombre que tú, Vicente! Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda, Belén? ¿Por qué lo defendí este, huevón? Oye, mira, lo viste echándose vaselina y no en la boca precisamente. Sí, pero veo mucho más hombre que vos, por mucho más hombre. ¡Ya, ya, 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 ya. ¡No, no, no, no! Mija, me gustaría... No, 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 pero espérate, antes que nada, no me digáis más mija, me carga que me digáis mija, como antiguo, como de la pérgola de las flores, fíjate. Sí. Está bien, como usted quiera, lo que yo quería era hablar con usted, Rocío, para... Ya, le hable, diga las cosas, diga. Quería pedirle disculpas, básicamente, eso. Ya, está bien. ¿Algo más? Pero, ¿cómo? Pero, pero, en serio, quiero que me disculpe. Ya, bueno, ya, estás disculpado, sí. Pero, ¿sabes qué? Esto no te va a salir fácil, ¿no? Porque tú te portaste como un vaca conmigo. Te tienen que entender que la Maydita... La Magdalena es la mamá de mi niña. Ya. Y tú tienes que entender algo muy importante. Yo estoy enferma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? Tengo diabetes. Intolerancia a los pasteles. Ah, y te voy a aclarar otra cosa. Yo, no sé, no te reas tanto. Yo no ando necesitada por la vida, yo no ando buscando nada por la vida, porque yo... ¿Cómo explicar? De mí los pretendientes así, se me caen, ¿ah? Está bien, está bien. Sí, sí, lo... Me parece bien, lo entiendo. Está súper bien. Entonces, tú ahora te das media vuelta, te vas y, no sé, resuelves tu vida, aclaras tus cosas con tus ex, con tus hijos, con tu hija, no sé, y vuelves y ahí yo veo si tengo ganas de recibirte, fíjate. Está bien. Eso sería todo, yo creo. Lo que yo quería era decirle que no pretendí ofenderla, mi hija. Ay, mi hija, de nuevo, pero por favor. Sí, sí, sí. Gracias. Adiós. Ya, a ver, ¿por qué tenemos esa carita? No sé lo que me pasa. Bueno, pero trata de explicarme así de a poco. Bueno, fui a hablar con el Mauro. Sí, porque, obvio, lo que decíamos, tenía que manifestarle que me molestó lo que le hizo a la Camila, que... Sí, sí, obvio. Tenías que decirle eso y de pasadita pegarle una cachita porque se la merecía. Ya, bueno, no le pegué, o sea, pero le dejé las cuestiones súper claras y le dije lo que le quería decir. Ya, ¿y? Cuando le está diciendo todo esto es... Es que me pasó una cuestión súper rara porque... Y que me empecé a dar cuenta que... Yo no estaba hablando como por la Camila, sino que estaba hablando por mí. ¿Entendí? No. Es que yo estoy celosa. Pero si esto tenías razón. A mí me están pasando cosas con el... Cómprale algo que cueste plata. A las mujeres les gusta la cosa que cuestan plata. Así, sí, pues así nos vamos a la segura. Uy, qué sordo. Eso mismo, po, hombre. Ya, chao. Durán, pero qué sorpresa. ¿En qué te puedo ayudar? Me drogaste. ¿De qué estás hablando? Mandaste a tu perrita que me metiera algo en el trago de eso. Esa es una cuestión bastante seria. Durán, ¿tenés pruebas? No te caes en Guaidón, Sandoval. Yo sé que fuiste vos. Sí, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Pensas que alguien te va a creer lo que estás diciendo? He pedido a cualquier discotec, me he recorrido el litoral entero. Cada vez que voy al Kisco me piden chipletos y... Yo no estoy para esto. Yo soy un profesional. No estoy para que me humillen, para que me traten de esta manera. No tenés que pescar, tú caché. Es que el bicho es un imbécil. Sí, claro que es un imbécil. Y me han ganado y patele la cabeza en el suelo, según. Chota, bueno. Yo, por sobre todas las cosas, lo siento tanto por ti, porque... Yo no sé, porque tú eres una mujer linda, hermosa, refinada. Y he tenido que bancarte a este tipo durante tanto tiempo. Un gallo tan penca, mano. Además, yo... Te quería dar la gracia porque... Cuando todo el mundo se me fue encima y te va en contra mí, tú me estuviste apoyando siempre. No, estoy loco. Yo igual te tengo que dar las gracias porque... Porque me hay apoyado en él con lo del bicho, igual. Pero obvio que sí, porque yo siempre voy a estar para ti, para lo que sea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es el lujo! Tranquilo, hombre. ¿Qué te vayas a suciar la mano con ese pelmazo de nuevo? ¿Aquí la vayas a fuerar de nuevo y no vale la pena, hombre? En toda la razón, gurú. Tranquilo. ¿Te gusta el barman? Yo todo el tiempo pensé que todo esto era una broma, que era un juego, pero... Pero esto es grave. Sí sé que es grave, sí sé que es grave, pero es ahí que no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé ni cómo empezó, ¿me entendí? Pero, espérate. No ha pasado nada. No, estás loca. No ha pasado nada, no ha pasado nada. No, pero él te dijo algo. ¿Desde cuándo te diste cuenta todo esto? Sí. Es raro, ¿sabes? Porque... Porque Mauricio siempre me ha hablado así como... Como directo, ¿cachai? Como llega y me dice las cuestiones, al pan, pan y al vino vino. O sea, si me quiere decir una cuestión mala, va y me dice la cuestión mala. Si me quiere decir algo bueno, también así, claro, preciso. Es como que me conociera, ¿cachai? Cuando me hablas y... Al principio a mí me cargaba, lo encontraba un petulante, un insoportable, ¿cachai? Pero ahora... Pero ahora tú estás peleando con el Álvaro. Eso es lo más concreto. Sí. Y Álvaro es una buena persona, ¿cachai? Tenemos una relación bonita. Yo igual no quiero bien. Pero con esta otra situación se nos complica porque está la Camila. Sí, se nos lo pica. O sea... Ay, pobrecita, yo... Parece que hay que tomar una decisión muy importante. ¿Vas a tener que hacer algo? Sí. ¿Esto es grave? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ay, Dios mío. ¿Quién hubiera pensado, ah? La perla con dos galanes. Ay, no. ¿Dos galanes? ¿Qué querís, huevo? ¿Para qué me drogaste? Porque me caís mal y no te quiero cerca de mi familia. ¿Tu familia? ¿La perrita y vos? ¿Eso? No. La verito y las niñas. Vos jurás que eso va a durar. La señora no sabe morar en nada en darse cuenta que voy a ir a una basura, Sandoval. Va a durar hasta que la muerte nos separe. Así que mejor ándate a tomar un copete al otro lado. ¿Sabés qué? Me voy a quedar en el bar para puro güeyarte. ¿Sabés tú que meterse con un abogado no es un muy buen negocio, qué, digamos? Sí, me veís con cara asustado. ¿Sabés que te puedo cagar con una sola llamada? Anda, buen, llama. No tenés problema de minuto, güeyón. Mándate a cambiar mejor y ahora tengo un problema. No, ¿sabés que no? No puedo porque tengo contrato indefinido. ¿Por qué no te decís hombre de una vez por todas y asumís, güeyón? Te estoy quedando porque te gusta la verito, ¿sí o no? La señora no tiene nada que ver, güeyón. Mi problema es con vos. No sé, yo lo sé. La verito es una tremenda mujer y no me importa la competencia, fíjate. Lo que me importa es que no me molesten. Y tú me estás inmolestando. Parece que me estás entendiendo las indirectas. Escúchame bien. La verito es mía. Y cualquier imbécil que se mete con la verito se mete en problemas conmigo. ¿Entendió, no? ¿Qué te parece? Veinte palos, ¿ah? Para poner un cafecito, poner un restaurante. Bien, con veinte palos te alcanza, ¿no? Pero, hombre, se lo es por el gobierno. ¡Venme, sí, hombre, ya! Fíjese, tontera, hombre. ¡Venme, sé qué va a ser! ¡Tranquilo! ¿Qué onda? O ex, pues ahí estamos. Mala clase, ¿viste? ¿Qué no sé yo a ti? Jamás te mentiré. ¿Diría? Jamás te mentiría. Chota. Justamente es lo que acabas de hacer. De repente los pome y los dos a Brasil, ¿no? Si igual podría ser. El licho se moriría. Berito, hombres hay en todas partes. En este minuto no tenemos que preocupar por la Camila. Mira, lo que hay que hacer es echar a este tipo. No tienes que echar ahora, ahora mismo. Hola, mi amor, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Mentiroso. Si querés, te ayudo a forrar la hermanita. ¿Y nosotros no conversamos? ¿No tenemos un trato nosotros? Ay, ¿qué trato? ¿Se dividieron alanto así de la cintura bajo tuya y de arriba? A ver, a ver. Yo no quiero a Tao. Así que si tienen algo que discutir, afuera por favor. Me tomé unos copetes con la morena y nos fuimos para mi casa y ahí tú nos cachaste. Igual como me cachaste la otra vez. Este es mi canto. Eso es lo que eres para mí, Berito. Mi amada. Y no hay nada más en el mundo que me pueda hacer feliz que consentirte el resto de mis días. Por eso... ¡Gracias! ¡Suscríbete!